Diputado Ferraro. Sí, Presidenta. Antes de hacer uso de la palabra, voy a plantear una moción de orden en virtud del artículo 127, inciso 1, que dice, es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los siguientes objetos. El 1 dice que se levante la sesión. Pido que se ponga en consideración esta moción de orden antes de hacer uso de la palabra. Que se vote y que se vote en forma nominal. Que se vote en forma nominal.